Pa pa pa, ta, ta ta, ta da da Ahora sí Empieza, empieza Cabros, atención, atención La final, SSZ, Wolf Aplausos para los dos mejores de la fecha de Nelly Les recuerdo, les recuerdo Que estamos en busca del cupo a la final nacional de Red Bull Y también a partir de esta fecha Empezamos a dar puntos para FMS Chile 2020 Un fuerte aplauso hermanos, dale Aplausos fuertes de familia Ok, hermanos Primer round, 12 cuartos, libre 12 cuartos, libre, 3 pasadas De ahí les explico que va a ser el segundo round Libre El primer round es 12 cuartos O sea, 30 segundos cada uno 30, 30, 30, 30, 30, 30 Exacto Dale, así que Vamos con Beatbox los 12 cuartos Saxophone Con saxophone O sexophone San Pablo Sexophone Sexophone Los premios 30 mil pesos Gift card de Bestia al Clotz Un gift card de la danza Dale Esquerere Esquerere Ahora sí Esquerere, papá Jason Peepbox es focaliza Es focaliza 30 segundos ¿Qué pasa? El saxofón, el saxofón puede utilizar Del blues igual se pudo sacar Pero yo te puedo el lenguaje alterar Tal como lo hizo el afijeral Con el buba o el scat Cualquiera de los dos de acuerdo lo puede interpretar Slim Shady, con el que pudo empezar Pero wiki, wiki, wait y no pude ni ganar Vamos por el paso, vamos por el paso De lo que sale es más reacio El hip hop para tu cerebro No queda más y esta cultura deberíais saber Que yo amaba a los negros Bien ahí te felicito A vos te voy a ganar en el momento que compito ¿Ves este puño? Hoy es tu contrincante Agarras el saxofón y vas a hacer si a sangrate Porque te voy a dar parejito Es que el Dami va rimando A vos te gana despacito Este es uno de los dos mejor Porque siempre hablas mierda y nunca seas competidor Porque no le decís nada Siempre parafraseas Y tus frases por ahí las volás Con temáticas raras o palabras de más Pero al que tienes enfrente Vos nunca lo enfrentas Hermano mejor que la próxima respeta Te estáis pasando el protocolo Y a mi no me respeta Lo que dice no se interpreta Obvio que parafraseo Chile es la tierra de poetas Así que este es un mongolo Parece que pierde solo La flauta de jameline para encantar la rata Y el saxofón para encantar al lobo Vamos por el todo Vamos por el lodo Querís tener toda la rima y mostrarla con actitud Yo provengo del jazz y evoluciono del blues ¿Qué te pasa? No te entiendo pero estás como en tu casa Bueno, te mando a la mierda Intentando ir con tu instrumentito dentro de la selva A ver cuántos lobos encantas Ni la manada Ni la que me manca atrás ¿Qué me vas a decir? ¿Hablas del animal? Porque el ser humano parece que está muy mal Así que chau, chau No me puedes contestar Que vení del blues Bueno, te felicito man Yo vengo de la cumbia villera Donde el barrio no es para cualquiera Para mí que tu rima nunca se interpreta Ya te dije que esta es una tierra de poeta Está bien que exista la cumbia villera Pero tenís que respetar la cultura de la cueca Así que tu rima es su estancia Para mí que tiene coprofagia Este dice que deja la encía sangrante Pero te dejo tu boca con hemorragias Tú no lo interpreta Porque este nunca usa la mente Me tira el punchline fuerte Después se da la vuelta Tira el punchline y después se arrepiente Yo no me arrepiento No vale la pena mirarte de frente Este es contrincante Lo tengo en serio No entiendo ni lo que dice tu mente Que voy a tener hemorragia Vas a ver la sangre caer como magia ¿Por qué? Te voy a contar Que yo no pienso dejar de rapear Aunque me esté por desangrar Es la última en serio Esta final la verdad que no es en serio Esta es la tierra de poetas Pero te di un soneto raro y no escribiste tu poema ¡Liezo! ¡Aplausos fuertes! ¡Por Gol 10 de Z! ¡Atenez! Si, tiene propósito Se lo traigo es, pero... ¡Ey! ¡Cabros! ¡Especialmente un aplauso! ¡Mati! Tiene su estilo, loco ¡Es muy rápido! ¡Liezo! 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 Gritan Nelson porque dicen Dicen que fue Tombo en la semi que vimos anteriormente Después vamos a hacer una reacción Más o menos una reacción En el cartel de Juan Sim va a haber un personaje Y en el lugar de... O sea, y en el cartel de... Se llega a una pequeña pausa para resaltar un comentario Que somos 450 personas Que crecimos un montón Y es cierto Crecimos un montón Estoy muy contento Tuvimos unas transmisiones bastante buenas Y unos videos bastante copados Que les gustó a la gente Y cada vez somos más Así que, nada Les agradezco un montón a ustedes Si les gusta este video también Acompáñen con un like Así seguimos haciendo este tipo de contenido Va a haber un número ¿Ya? Y tienen que ir a ver con esas tres cosas Lugar, personaje, número Así que Si quieren más freestyle Cuando empiece el T1 Tiempo Esa es la idea Y las tabletas son electrónicas o son... Sí, dale Oficiado por Tamagotchi y RT ¿Ya? Dale Dale ¿Estamos ready? Ahora comienza Por ¿Tú es Z? Yo voy a darle una pista Suéltala Matías es como el segundo animador Diego, por eso A ver, Matías Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Matías, dale, dale Matías, dale, dale Matías, dale, dale Matías, dale, dale Matías, dale Matías, muéstrate Matías, muéstrate Matías, muéstrate, Matías, muéstrate ¡Cambiaría el ajedrez! No, no, cambiaría el ajedrez Porque no tiene la inteligencia Uso el asesino porque mato la religión y la ciencia Y es el 10, es el primer exponente de potencia Bien ahí, matemática gratis Pero esto es una competencia de frita y venden patis Como vos, que no podés Yo no soy el asesino No necesito hardcore de asesino, tranquilo No, no, para mí que no se interna Triángulo, arista, ángulo Para mí que no observa El 10 y asesino Nunca lo concuerda Del 10, entonces asesino De la pierna izquierda Tremenda, boludo Porque no tiene la inteligencia Y eso es por el magnetismo O la corriente de tu cuerpo Y tu ser mismo Porque no pudiste hacerlo Esa es la 10 Si tuvieran a Marcelo Díaz Cambiaría el ajedrez No, no, cambiaría el ajedrez Porque no tiene la inteligencia Uso el asesino porque mato la religión y la ciencia Y es el 10, es el primer exponente de potencia Bien ahí, matemática gratis Pero esto es una competencia de frita y venden patis Como vos, que no podés Yo no soy el asesino No necesito hardcore de asesino, tranquilo No, no, para mí que no se interna Triángulo, arista, ángulo Para mí que no observa El 10 y asesino Nunca lo concuerda Del 10, entonces asesino De la pierna izquierda Bien ahí, seguiste la flecha Te gambetíes con esta Y te finí de derecha ¿Qué decirte? Rapeando sos así siempre Triángulo, arista, punto Y te fuiste por la tangente Yo me fui por la tangente Y tú tan falta de respeto No te creía y tangente No lo voy a decir Si que lo exprimo Yo asesino la puta En inglés, soy asesino Bien ahí, también son bilingües Un aplauso No hay frase que no descifre Que no respeto tu cultura Vení, respeta la mía En mi país, cara dura Yo también la respeto No tengo duda De lo que puede entender Todo a mi control Tú tenís la ovación También hablo en inglés, weón Triángulo de las Bermudas Porque tu nivel se quedó muy short Súper inteligente Para un pibe de Argentina Es normal que en tu mente interfiera Que me traigan 10 asesinos En el Triángulo de Bermudas Los peros cuando quieras Ya cuando quieras Cuando quieras Pero al menos con el nivel No con la preparada Ni el relleno de internet De hecho este es el 10 Porque es el diezmo La iglesia es el asesino de la fe ¿Escucharon eso, loco? El diezmo de la iglesia Es el asesino de la fe Cuando quieras Cuando quieras Pero al menos con el nivel No con la preparada Ni el relleno de internet De hecho este es el 10 Porque es el diezmo La iglesia es el asesino de la fe Se fue al relleno de la fe Recuerda que dice Que es el asesino de la fe Pero yo no soy como vos Yo si el hijo En quien creer En el hijo En quien creer Weón Pero a su propio hijo Él lo asesinó No entendiste lo que pasó Son tres días Faltan siete Para la resurrección Que ahí te gritan Por la improvisación Habla de Jesucristo Y Dios te doy la salida Él asesinó a su propio hijo Pero yo por mi hijo Daría la vida Yo la verdad Que a tu país Siempre lo respeto Pero por el congreso Tú te frutas el cohecho Para mí que esto es el despecho Te pusiste la día Al mismo tiempo Que enfriaste tu pecho Enfrié mi pecho Puse la mente clara Porque hay bestias al acecho Que le hiciste No te manches Que no te engañes La diez no la tengo Por ser enganche No por ser enganche Ni el arrase Diez quítale el cero En vano seto Porque soy la base Porque mi estructura Soy la base del triángulo Careces de tu altura Que hablaría de Lo que vos quieras Pero no vas a entenderlo Porque vos no sos fiera Este es un agui La diez es el tapón De Hanamichi y Sakuragi Pero para mí Que este nunca se lo escondría Se dieron cuenta Que en diez segundos Te asesinó La bermuda Creo que no la alcanzó No soy diez Soy el siete Número de la perfección Es el seis El número perfecto El número perfecto Es seis Porque es el primer número Que es Resultado de la suma De sus divisores Los divisores de seis Son uno Dos Y tres Uno más dos Tres Más tres Seis Igual fue bueno Fue bueno el punch Pero es equivocado Son dos rondas Son dos rondas Gente Quiero un aplauso Para Wolf Y un aplauso Para SZ ¡Soy loco! ¡Soy loco! Escúchenme En el caso En el caso En que hay un ganador La salida es hacia atrás No hacia adelante No salida No hacia adelante Hacia atrás Y después compartimos todo Y lo que ustedes quieran Chicos lo pueden Googlear Es muy sencillo Ponen número perfecto En Google Y les va a decir Lo que les acabo de decir Ah bueno Si hablamos de la iglesia No lo sé Pero Yo estoy hablando De matemática Igualmente Más allá de ese punch Del seis El número perfecto O siete Me pareció muy muy bueno El nivel de SZ Sobre todo Ese punch Del diezmo Es el asesino De la fe Tremendo Me pareció Impresionante No obstante Estábamos hablando De Wolf Y me pone muy contento Verlo rapear de vuelta En este tipo de competición Y la verdad Lo que está creciendo Den Battle Es impresionante Ya están Muchas veces Jurados muy buenos Pero ahora estoy viendo Cada vez jurados Que han tenido Una historia muy buena En competiciones de plaza Por ejemplo Juancin Así que nada Les deseo lo mejor A esta competición Y si les gustó Por supuesto Acompañen con un like En la descripción Tienen los links Hacia Den Battles Así pueden también Suscribirse al canal Oficial de estas batallas Y también Hacer que crezca Esta fucking movida Les mando un abrazo Muy grande Nos vemos Y si les gustó